Hey que onda amigos del reseñoño pues traemos noticias frescas Se filtran imágenes del rodaje de Jupiter's Legacy, serie que veremos en el 2020 en Netflix En estas imágenes vemos a The Utopian, interpretado por Josh Duhamel cara a cara con uno de los villanos Una nueva generación de jóvenes con superpoderes enfrenta el desafío a hacerle honor al legado de sus padres Los primeros superhéroes de reconocimiento mundial Basado en el cómic de Mark Millar y Frank Quittely Sigan con más aquí en el reseñoño, no se despeguen de nuestras noticias